Muy buenos días, Venezuela. Establecemos este avance en directo porque un día como hoy, 30 de abril, se cumplen tres años de aquel intento de golpe de Estado en Venezuela. Los protagonistas, los mismos golpistas del año 2002, la ultraderecha. Pero para conocer más detalle, hacemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez, quien se encuentra en el distribuidor de Altamira. Adelante María, te escuchamos. Ok. Sí, muy buenos días, Lady. Te saludamos en vivo y en directo desde el distribuidor Altamira en la autopista Gran Cacique, Huaycaipuro. Y es que hoy se cumplen tres años del intento del golpe de Estado del 30 de abril del 2019. Hoy, movimientos sociales, organizaciones, distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana y el pueblo en general, así como la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, asiste a este evento para celebrar tres años de la derrota del intento de golpe de Estado del 2019. Vamos a escuchar y a compartir con la audiencia de venezolana de televisión a esta hora el desarrollo del evento. Bolivia, mi padre Bolivia, su amor, Bolivia. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A que hubo preguntado Neruda, padre, eres tú. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sin soy yo, pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y me respondió el mismo. 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 ¿Por qué estamos hoy 30 de abril? Hace tres años. Tres años. La derecha venezolana intentó un nuevo golpe de Estado contra la patria. Un nuevo golpe de Estado contra nuestro pueblo. La historia apenas se está contando. Porque debemos recordar. Primero elementos fundamentales de ese día. La traición. 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 Que dan. Estuvo aquí en Altamira. La traición. La traición. Que dan. que se está moviendo, un golpe de Estado, bueno, vámonos pues, inmediatamente conversamos con el presidente y se activó la respuesta de un pueblo. Los organismos de seguridad desde adentro, desde adentro dieron la respuesta. Quien traicionó a la patria estaba al frente del SEBIN, nuestro organismo de inteligencia, traicionó la confianza que el presidente Maduro le dio. Hoy el traidor Christopher Figuera está lamiéndole las botas al imperialismo norteamericano, arrodillado ante ellos. Mientras eso ocurre, aquí está el pueblo de Venezuela de pie, de pie, resistiendo, renaciendo y en revolución permanente. Y comenzamos nosotros a movernos, aquí está conmigo, quien era comandante del ejército, de la red y, perdón, el general Rodríguez Cabello, hoy diputado de la República. Hablamos y me dijo, me voy a la Carlota. Y desde ahí, desde la cerca, comenzó a llamar a los complotados, a los que trajeron aquí engañados, y de los vehículos, de los vehículos que trajeron para acá, para acompañar la aventura golpista, les quedó uno solo, les quedó uno solo. Mientras tanto, repito, desde los organismos, desde el FAES, desde adentro, desde el SEBIN, desde adentro, comenzó a gestarse la respuesta, la respuesta. Hoy, frente al SEBIN, tenemos un general patriota, un general patriota que jamás y nunca va a traicionar a la patria. Esa respuesta se dio aquí, en Altamira. En Altamira, mientras tanto, nuestro pueblo, Caracas. Caracas, como dice nuestro himno, seguí el ejemplo que Caracas dio. 23 llamadas, 23 llamadas se hicieron y en cuestión de minutos, estaba el Palacio de Miraflores, rodeado de pueblo. Venía gente de norte, de sur, de este, de oeste, del oeste, a defender la patria. Recuerdo, compañero Jesús, recuerdo que yo le dije al presidente que me iba al Palacio, eran como a las seis y media. Y debo decir esto para recordar a un valiente. Yo llegué como a las seis y media y estaba declarándole a Venezolana de Televisión. Y llegó, como a los 15 minutos, llegaría Castro Soteldo. Y al minuto de haber llegado Castro Soteldo, llegó Aristóbulo Isturis al Palacio de Miraflores. Como siempre lo ha hecho. Como siempre. Y comenzó alrededor del Palacio a moverse nuestro pueblo. El mundo entero. Comenzaron mensajes desde los Estados Unidos a solidarizarse con los golpistas. Comenzaron desde algunos países del mal llamado Grupo de Lima a expresar su beneplácito, su alegría, por lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Le dijeron al mundo que habían tomado una base militar. La base militar de la Carlota. Mentira, mentira. Jamás tomaron la base militar de la Carlota. No pusieron ni un dedo a la base militar de la Carlota que estuvo ahí leal, resistiendo a cualquier ataque que ellos tuvieran. liberaron al psicópata de Salamanca. Creo que fue la única, el único logro. Y no sabemos a esta altura si esto es un logro para ellos. Por la condición de ese individuo y el daño que es capaz de hacer hasta los que están al lado de él. De calificarlo de logro, no sé, me cuesta un poco. Recuerda el mundo. Recuerda los venezolanos. Recuerda los caraqueños, los mirandinos, las mirandinas, las caraqueñas. Toda la parafernalia que hicieron alrededor de esa insurgencia. Y luego, ¿qué quedó? Aquí en Altamira, unos guacales con plátanos y cambures. Los valientes que se vinieron aquí y cuando digo valientes lo digo entre comillas no aguantaron ni tres horas. Por eso aquello de que todo once tiene su trece en la revolución bolivariana de hoy día decimos todo once tiene su once de manera inmediata, rápida. Así fue la respuesta de nuestro pueblo. Después intentaron, ustedes lo recuerdan, compañeros, compañeras, la invasión por la guaira. ¿Cuál respuesta tuvieron ellos? La misma. Si hoy lo intentaran, sería aún más rápida la respuesta y más contundente la respuesta de nuestros organismos de seguridad, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro pueblo. Ellos intentaron, en verdad, hacerle ver al mundo que ya había salido ese día y llamaron creo que Operación Libertad, algo así, parafernalia. Operación Libertad se adornaron y terminaron caminando desde aquí al Centro Lido y del Centro Lido hasta la Plaza Altamira dando vueltas como un perro para echarse. Eso le pasa a los improvisados, eso le pasa a los traidores a la patria, eso le pasa a los que no quieren la patria. Cada vez que lo intenten, será derrota para ellos y victoria popular revolucionaria. Hermanos y hermanas, les agradezco su presencia aquí. Nosotros sí tenemos razones para celebrar. Nosotros sí tenemos razones para decirle al mundo que hay un pueblo de pie, a que hay un pueblo digno. ¿Dónde están ellos celebrando este día? ¿Dónde están encuevados? ¿Qué recuerdan de este día? De este día ellos, nada, el ridículo que hicieron. Recordemos, aquí dispararon, accionaron armas. Cualquier gobierno del mundo, cualquier gobierno del mundo, del mundo, pudo haber tomado la decisión lógica de esa madrugada. levanten los aviones y disparen al distribuidor. Porque ahí había tanquetas, había ametralladoras, había gente armada amenazando al pueblo. Y además decían que era un golpe de Estado para sacar al presidente legítimo de los venezolanos, Nicolás Maduro Moros. Cualquier gobierno del mundo. Cualquier gobierno del mundo. Por ejemplo, recuerden en Perú, entraron las fuerzas y asesinaron cualquier cantidad. En Colombia, los hubiesen picado en pedacitos. En Estados Unidos no hubiese quedado ni la sombra y el mundo hubiese aplaudido. Ah, pero es Venezuela. Y a Venezuela había que criticarla. Y a Venezuela había que señalarla. Y al gobierno revolucionario había que decir que se merecía que lo tumbaran. Ningún país del mundo de estos que ellos se autodenominan el mundo civilizado reclamó, señaló, puso en telejuicio el comportamiento de estos golpistas. Fue la misma actitud de cuando intentaron asesinar al presidente y al alto mando militar en la avenida Bolívar un 4 de agosto. La misma actitud de esos países. Hoy, tres años después, podemos decir nuevamente ha valido la pena luchar y vivir en revolución. Ha valido la pena enfrentarlos una y mil veces. Ha valido la pena decirle al mundo somos libres, somos soberanos y somos independientes. desde aquí, desde este espacio, en otrora lugar de guarimbas, de violencia, de planificación, de asesinatos de nuestro pueblo, nosotros podemos gritarle al mundo más, nunca volverán a Venezuela los traidores y los vendepatrias. Queridos hermanos, queridas hermanas, sigamos con este espíritu, con esta fuerza, con la unidad necesaria, con la unidad revolucionaria y nadie podrá con nosotros. Estamos seguros que donde esté nuestro comandante Chávez tiene una sonrisa y dice no he arado en el bar. Estoy seguro que donde esté el comandante Chávez está feliz porque tiene un pueblo claro, consciente, tiene una fuerza armada nacional bolivariana al servicio de la patria y tiene unos organismos de seguridad que están prestos para defender la revolución, a defender a nuestro pueblo y a defender a nuestra patria. Queridos hermanos, 30 de abril, victoria revolucionaria, victoria de la patria, ¡que viva Bolívar! ¡que viva Chávez! ¡que viva Maduro! ¡que viva el pueblo revolucionario! ¡independencia y patria socialista! ¡que viva Bolívar! ¡hasta la victoria siempre! ¡que viva! Ha sido la intervención del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el distribuidor Altamira en la autopista Gran Cacique, Huayca y Puro, a tres años del intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, ha dicho nosotros sí tenemos razones para celebrar aquí está un pueblo de pie digno hoy, tres años después, podemos decir que ha valido la pena luchar y vivir en revolución, enfrentarlos una y mil veces, decir que somos un país libre, soberano e independiente, ha sido parte del discurso del primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello. hoy hemos destacado 30 de abril, tres años después, movimientos sociales, la milicia bolivariana, los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, celebran la derrota de la intentona golpista de 2019. estos espacios en Altamira que una vez fueron utilizados para la violencia y la desestabilización, hoy es un territorio de paz y el pueblo venezolano levanta las banderas, el tricolor nacional. Allí las imágenes que compartimos en vivo y en directo desde el distribuidor Altamira, los movimientos, organizaciones sociales levantan el tricolor nacional amarillo, azul y rojo y sus ocho estrellas para celebrar la paz de la República Bolivariana de Paz de Venezuela, la estabilidad, el respeto a la soberanía nacional y la unión cívico-militar la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ratifica la defensa integral de la nación y la articulación con el pueblo venezolano para garantizar la estabilidad del país. Recordemos que ha sido parte del discurso del primer vicepresidente del PSU Diosdado Cabello ha dicho que desde 2019 no han cesado las agresiones contra el Ejecutivo Nacional en contra del presidente de la República Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana después del 30 de abril de 2019 se ejecutó el intento de golpe de Estado el 3 de mayo de 2020 se desarticuló la operación Gedeón en la zona costera de Macuto y en Chuao en julio de 2021 también fueron detenidos paramilitares colombianos en la cota 905 de Caracas entrenados para accionar planes terroristas en el país ha dicho que organismos de inteligencia han desmantelado diversas operaciones planes de desestabilización que han atentado contra la paz de la República las autoridades el Ejecutivo Nacional el pueblo venezolano aboga por el respeto a la soberanía nacional a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela y este ha sido uno de los principales llamados que ha realizado el presidente de la República Nicolás Maduro Moro más de mil llamados al diálogo con los distintos sectores de la vida nacional rechaza la violencia rechaza la desestabilización en el país aboga por las conversaciones por el diálogo por dirimir las diferencias políticas mediante la palabra y justamente este ha sido el constante llamado de las autoridades gubernamentales a quienes les adversan políticamente todo para garantizar el bienestar de la población venezolana y la paz en la República Bolivariana de Venezuela hay un ambiente de festividad alegría y celebración aquí en el distribuidor Altamira aunque la lluvia no ha cesado desde la madrugada igualmente las organizaciones y movimientos sociales están activos aquí en este punto en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro ratificando justamente la estabilidad y la paz en nuestro país han dicho que tres años después del intento de golpe de Estado del 30 de abril del 2019 han dicho que no deben repetirse estos aconsecimientos en la República Bolivariana de Venezuela es parte del contexto de esta celebración que realizan las organizaciones movimientos sociales la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Puerto Vallada que ratifican la paz y la estabilidad en el país con este ambiente nosotros vamos a retornar al contacto al estudio contigo Lady a Venezolana de Televisión adelante Bien, es el ambiente que se vive desde el distribuidor de Altamira